Ok, ok, la miente sigue, ahí perdón ustedes, amigos, sigue música de pareja, pasen la bici, ¿vale? Hoy te vamos a seguir con la miente, con la mejor música de agrupación, soita música, lo otro viene, la música, ¿qué te dice? Sí, sí Siento en la vida, ya vio partir, cuando te recuerdo Recuerdo el momento que te conocí, también el beso primero Hoy soy tu lago, la vio sonreír, también tus ojos hermosos Todos mi día, sombra oscura sin ti, decidí todo un regreso Vuelve a mí, mírate que estoy muriendo, por favor, pues vuelve a mí, mírate que estoy muriendo, la bandera sin ti Por favor, regresa Regresa ya Por favor, mi amor, dame tu oportunidad Mi vida ya perdida, mi vida ya perdida, mi vida ya perdida, por favor, regresa Ay amor, por favor, por favor, regresa Con la vida, mi vida ya vio partir, no te recuerdo Recuerdo el momento en que te conocí, también el beso primero Soñé tus labio, también tus labio sonreír, también tus ojos hermosos Todo mi día, sombra oscura sin ti, yo necesito tu regreso Muy bien, mírate que estoy muriendo, por favor, por pie, mírate que estoy muriendo, la bandera sin ti Por favor, regresa Por favor, regresa Regresa ya Por favor, mi amor, dame tu oportunidad Mi vida ya perdida, es tu normalidad Por favor, regresa 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 soita musical, así que a los que aún no han llegado así que presúrense que la mente es buenísima, la música de la ocasión soita musical no me quiero maguer, no me quiero mojar porque me pego la gripa un poquito por aquí, un poquito por ahí el que te arruin se me quita que me pague el carno, me voy a dejar porque me duele mi talquita el limón no voy a ir, que me pongo nomás si no quiero decir ay, ay, yo me pego la gripa el que te arruin se me quita yo creí una coita, pero no tengo hipo ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se me quita ay, ay, me pego la gripa que me traigo la aspirina ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se me quita ay, ay, me pego la gripa me quitaron la cervecita un poquito por aquí un poquito por allá no me quiero maguer, no me quiero mojar porque me pego la gripa un poquito por aquí un poquito por allá el que te arruin se me quita que me pague el carno, me voy a dejar porque me duele mi talquita el limón no voy a ir, que me pongo nomás si no quiero decir ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se me quita yo creí una coita, pero no tengo hipo ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se me quita ay, ay, me pego la gripa que me traigo el aspirina ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se toca a mí ay, ay, me pego la gripa me quita la cervecita ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se me quita ay, ay, me pego la gripa que me traigo el aspirina ay, ay, me pego la gripa el que te arruin se toca a mí ay, ay, me pego la gripa me quita la cervecita ay, ay, me pego la gripa ay, me pego la gripa ay, me pego la gripa el que te arruin se toca a mí a la familia guardia suárez ay, me pego la gripa y voy a la gripa y voy a la gripa y voy a la gripa todos te han ganado de estar en esta noche súper bestial música de showita musical de ver el famoso carnicero ¡Gracias! 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 Llevan a cenos y tortés Chicas, tortés a dos 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 Y esto sigue, y esto sigue Ahí para todas las parejas bailando, para todas las parejas Seguir bailando, sigan siempre con Yohita musical para todos ustedes Este de acá de Yemontedos Ahí para que sigan cantando Entonces los que nos están bailando Todos invitados a bailar, los que nos están bailando Todos invitados a la pista Ahí para que sigan presentes Y soy Bueno amigos, Salvador Juárez Ahí para todos ustedes entonces ¡Vaya, vaya! Voy en mi carro Por todo el lado De mi manico Quiero ir con cuidado Voy a hacer esto No te despeco Por ahí quiero saltar Yo no conecto Voy a hacer esto Pero no chocar Ahí está en la cabrera Pulga un limbo Venganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espequear Y en dos, todos, todos espequeando ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Un, dos, tres Que derecha Ahora, toditos para atrás Que derecha Ahora, toditos para atrás Que derecha Yo no conecto Yo no conecto Fuete que derecha Mira, quiere Dios No conecto Yo no conecto Yo no tengo Yo no conecto A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Voy en mi carro, voy a todo el lado Tiene mi manito, quiero con cuidado Voy observando, a ver los espejos Para que no faltara, tú me lo conecto Voy a ir diciendo, para no chocar Hay cada cabrera para el bulevar Voy en la hora de todos, vamos a bailar Con este ritmo, vamos a espequear Uno, dos, tres Para que no faltara, a bailar, a bailar Ahora, con dos, con atrás Para que no faltara, a bailar, a bailar Para que no faltara, a bailar Esca y derecha Ahí va a Polonia Constante Ahí va el famoso Tony, el ex newosivo. Del IDولa, centro del... corona California montada. Cuando trabajamos cien. Ahí va a Freddy Marroquini Ahí va a Lukáez José Ahí va el солнimo спarados Polonia Constante Hola amigos No hay más, eh, así es el verano, suavito musical Lo que se arruinó, se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Lo que se arruinó, se mueve todo, nadie se puede quedar sentado Oye, va a ser todo, oye, va a ser todo, oye, va a ser todo Y levante los brazos Lo que se arruinó, se mueve todo, este es el baile de tu carazo Lo que se arruinó, se mueve todo, este es el baile de tu carazo En tu carazo, en tu carazo, a todo el mundo se baile con taqueado Y ahora todos dicen así Bailemos, bailemos con el tu carazo Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Con este ritmo se mueven todos Nadie se puede quedar sentado Muevas en todos, muevas en todos Muevas en todos y levanten los brazos Con este ritmo se mueven todos Este es el baile de tu canazo Con este ritmo se mueve todo Este es el baile de tu canazo En tu canazo, en tu canazo A todo el mundo se baila con tu miedo Y ahora todos dicen así Bailemos choque-tuca Bailemos guenazo Bailemos choque-tuca Tocando, tocando, corazón Bailemos con el llenazo Bailemos con el llenazo Tocando, tocando, corazón Seguimos entonces, seguimos Gracias a la comandad de nuestra música Para todos los amigos acá Esta noche es súper especial Desde el canal de Cheponteros Me encanta el modelo Pascual Seguimos